¿Qué hiciste tú con nuestro amor, si dejaste mi corazón vacío? ¿Qué hiciste tú con nuestro amor, y dónde está el Hijo mío? ¿Qué hiciste tú con aquellas flores que en tus manos dejé en una tarde de primavera? ¿Qué hiciste tú con nuestro amor, y con aquel fruto que nació de entre los dos? ¿Qué hiciste tú con aquella ofrenda de pasión que te di? ¿Qué hiciste tú con nuestro amor de juventud? ¿Qué hiciste tú con nuestro amor? ¿Qué hiciste tú?